El pasado fin de semana se dio un accidente de tránsito en el que un motociclista y su acompañante sufrieron golpes de consideración tras ser atropellados por un taxi en la ruta Interamericana Sur. Al parecer los sujetos eran perseguidos por un oficial de tránsito y al momento de intentar detenerse se cayeron en la vía y eso produjo el accidente. La alcoholemia en este caso del motociclista dio positiva. Pero ante este hecho quien llevó la peor parte fue el oficial de tránsito, pues las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos culparon al oficial por seguir al motociclista, a pesar de que este iba en estado de ebriedad. Ante esto en la delegación del tránsito de Pérez Celedón afirman que ellos tienen potestad de dar seguimiento a los vehículos en caso de detectar situaciones anómalas. Las funciones del oficial de tránsito es ante la convención de alguna infracción a la ley de tránsito que se presente y eventualmente el oficial va a tener que hacer un seguimiento para ver la situación del vehículo. Igualmente el ciudadano que no tiene ninguna situación que deba a la ley ni a ninguna otra situación, no tiene por qué retirarse del lugar. Si no hay temor a que el oficial de tránsito lo revise, no veo por qué tengan que evitar la revisión del vehículo. En todo acto, recuerden que al momento que haya la presunción en la comisión de un delito o alguna situación, el oficial de tránsito va a hacer la investigación correspondiente con todo el amparo legal que le corresponde. Entonces, el oficial, como lo reitero, lo que va a hacer es una investigación a ver de algún caso, un hecho de por qué la persona no está parando. El oficial señala que el no detenerse ante la señal de la autoridad es una contravención, por lo que se puede dar seguimiento al sujeto. Bueno, básicamente ahí se está dando una contravención, ¿verdad?, por un respeto a una señal de parada por parte de una autoridad. En ese caso es una contravención. Ya al momento que se aborda la persona, como en muchos de los casos, las personas se retiran del lugar porque andan con alguna infracción o andan bajo los efectos del licor, que ocurre en muchas ocasiones, es que se procede de acuerdo a los grados de alcohol que dé, ya sea una sanción administrativa o judicial a la orden de la fiscalía, igualmente con las acciones de tránsito que se valoren en el lugar. Con respecto a las críticas de corrupción, el jefe cantonal afirma que en Pérez Heredón no existen oficiales que saquen provecho de conductores. Por el contrario, invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier acto anómalo de los oficiales. Vamos a tapar eso con un dedo y vamos a defender lo indefendible, ¿verdad? Hubieron épocas que no fueron las mejores para la policía de tránsito. Gracias a Dios hoy en día se ha ido curando todas esas irregularidades que en un momento tal vez se presentaron. En todo caso, recuerde que siempre la ciudadanía va a ver el punto negro en la hoja blanca y nunca se va a ver la hoja blanca en el punto negro. Entonces, básicamente, ya la persona que diga esas situaciones y tenga algo que denunciar, más bien lo invito a que denuncie y que lo haga en las entidades judiciales correspondientes para que más bien erradiquemos de existir situación que, por lo menos acá en Pérez Heredón, sea erradicado algún oficial corrupto, entonces que sea sancionado como indica la ley. Si a usted le molesta que un oficial de tránsito le haga una señal para detenerse, piense en el dicho que afirma que el que nada debe, nada teme.